Cállate, corazón, cállate 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 Música Policiano no te olvido, tu mujer se le chanó Ella le había entregado y el choc que se mandaba Le decía que estaba ahorrando el lombardo en San Miguel, la saca Pero desde San Miguel, el vestido no hay llamada Era de tu margarina que sobre él me provocaba Mira aquí lo de mi vida, te estoy callando Todo el dinero que manda, carmelo, lo está gozando Dice que se va a bañar, allá en la casa ya tengo Toma topa de salito y en la costa y en la mar La vida de un malo, tiene que ser un coltero Porque si deja mujeres, se la lleva el lechero La vida de un malo, tiene que ser un coltero Porque si deja mujeres, se la lleva el lechero Que no me voy a contarle el toque a él, el toque de Dios Por el chacado subimos, tu mujer se le chanó Ella le pedía dinero y el chen que le mandaba Le decía que estaba ahorrando en un barco en San Miguel Pero desde San Miguel, el vestido no hay llamada Pero desde San Miguel, el vestido no hay llamada La vida de un malo, tiene que ser un coltero Todo el dinero que manda, el soltero está gozando Dice que se va a bañar, allá en la casa ya tengo La vida de un malo, tiene que ser un coltero Porque si deja mujeres, se la lleva el lechero La vida de un malo, tiene que ser un coltero Porque si deja mujeres, se la lleva el lechero ¡Buenos! 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 Nosotros seguimos con tremendo sabor, claro que sí Ahí estamos venidos a pasarla bonito con todos y cada uno de ustedes ¡Claro que sí! Sigue la cumbia, sigue el sabor Claro, por supuesto seguimos con más música como sabor para todos ustedes Y lo estamos gozando esta linda tarde Celebrando el cumpleaños de nuestro buen amigo Isabel Ayala Deseándole muchas felicidades Y que siga cumpliendo muchísimos años más Y nos vamos con esto que dice la señora de Manila ¡Venga y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo tengo mi corazón morirá De mi gente de noche por allá Alegando tus ojos bonitos Lloraba por ser la imagen Y ahora que te vas Te quedo solo y triste En esta soledad Te metiste, te metiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu querido me está En mí no habrá felicidad ¡Ay, ay, ay! ¡Opacita! Si tú te vas, ¿quién será de mí? ¡Vuelve! ¡Opacita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pienso que mi corazón moría Se dice que no se puede hallar Se canto con ojos bonitos Lloraba porque la iba a dejar Y ahora que se va Me quedo muy triste Que me encanta la edad Que me quedo muy triste Y yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu perrito no está En mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu perrito no está En mí no habrá felicidad Ay, ay, ay Con sentimiento no vacía En mi Dios y tu persona Es el departamento del avión En Salvador, Centroamérica ¡Cartuso! ¡Hueva! ¡Cartus! 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 ¿Supuesta que han preparado el pensamiento para usted? Claro que sí. Por motivo mental de fiesta de cumpleaños, Don José Isabel Ayala. Nada más, nada menos que 66, 66 años de vida, el día de hoy que han tomado bien sus hijos, sus viejas, sus nietos, celebraren la fiesta de cumpleaños. Contigo con el palo, usted y yo, todos nosotros estamos en la vida. El final del patrón de la playa, y que el favor de su suerte, le regalen cero por dos, y que el favor de su parte de cumpleaños, de vida, con más, y que el favor de suerte, seguimos con un tremendo enamorado de ti. ¡Cayones! ¡Cayones! Y ahora es tu sentido, que bonito es el aire de tu rato Y de la vez en tu casa, saber que te deseas de tu amor Que bonito, que bonito Desde el lujo, desde el lujo, porque lo uno salió a hacer en tu casa Y hoy tengo tan feliz de mi pobreza, y aquello que rinda la empresa Y de eso, que bonito, bonito El pobre llorará una princesa, amarilla de los pies a la vida Por todo lo que soy, me despido, que bonito Desde el lujo, desde el lujo, desde el lujo, desde el lujo Y de eso, que bonito, bonito Mi amor, y para los padres, me concesa Yo sé que es lo demás, el lujo, desde el lujo Y de eso, que bonito Yo sé que es lo demás, el lujo, desde el lujo Porque todo lo uno salió a hacer en tu casa Yo digo tan feliz de mi pobreza, y aquello que rinda la empresa Y de eso, que bonito, que bonito, bonito Yo digo tan feliz de mi pobreza, y aquello que rinda la empresa Y de eso, que bonito, bonito Yo digo tan feliz de mi pobreza, y aquello que rinda la empresa Música Amén Música